Como la brisa en el mar Después de tanto andar en soledad Hay calma en tu resplandor Caricia sutil de mi atardecer Si el viento sopla a favor Me impulsas como a un velero con tu voz Te has convertido en mi ser Respiras de mi Y yo de ti Sentir Que atrae al mar Como un estigma en la piel Ya estaba escrito el destino para mí Sentir Te ha sucedido igual Y la inmensidad Nos vino a juntar Sentir Que aún en las cenizas estarás Tan cerca que te pueda acariciar Que no hay poder capaz de separarnos Tu luna es la que atrae al mar Te has convertido en mi ser Respiras Respiras de mi Y yo de ti Sentir 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 Que aún en las cenizas estarás Tan cerca que te pueda acariciar Tan cerca que te pueda acariciar Que no hay poder capaz de separarnos Tu luna es la que atrae al mar